Crecer en el trabajo no deja de ser un esquema en el que hay un mundo conocido, que es la posición y el ámbito que ocupamos a día de hoy, con las funciones que ejercemos, y un paso, vamos a llamarle desconocido, que es a un mundo extraordinario, a un mundo especial, que quizá no conocemos demasiado cuáles son las reglas, no sabemos exactamente qué nos va a deparar el futuro, no sabemos cómo nos va a ir, pero desde luego lo que sí sabemos es que en nuestra posición actual, tal y como estamos, no estamos conformes o desde luego no estamos satisfechos con lo que a día de hoy generamos o a día de hoy cumplimos en nuestro papel en el trabajo, en el ámbito laboral. Entonces, esta separación de dos mundos tiene una repercusión psicológica muy importante. ¿Por qué? Porque dejar atrás un mundo, o sea, cambiar una posición laboral no es tan solamente eso, sino que es dejar atrás un mundo, un mundo lleno de circunstancias, un mundo lleno de relaciones, que ya sabéis que es al final lo que vamos a trabajar, es un mundo que está configurado socialmente de una manera concreta y ese mundo social se apoya en un rol que nosotros ocupamos, ¿sí? Cuando nosotros queremos cambiar ese rol porque queremos crecer en un sentido determinado, todo ese mundo en cierto modo tiene que morir para poder renacer un mundo diferente, más acorde con nuestro nuevo yo, ¿vale? Esto hay un autor que se llama Stephen Mitchell que me gusta mucho un concepto que utiliza, ¿vale? Para entender un poco las implicaciones trascendentales que tiene una fase de este tipo. Él explica que nuestra mente le llama matriz relacional porque entiende que la mente es un producto, ¿sí? Es un resultado de todas las relaciones interpersonales y de todo el ámbito social que nos ha acompañado a lo largo de la vida. Y eso es lo que configura nuestra estructura neuronal. Entonces, cambiar de trabajo, animarse por ejemplo a abrir nuestro proyecto personal o lo que sea en este sentido, implica un cambio neurológico y por lo tanto, teniendo esto en cuenta, implica también una reestructuración de todas nuestras relaciones, ¿vale? Hoy os voy a hablar sobre todo de las consecuencias de crecer, ¿vale? Y de lo importante que es ser fuerte y determinante a la hora de sostener las adversidades que se despiertan en el momento en que nosotros crecemos o queremos avanzar en cualquier dirección de nuestra vida, por supuesto, y en este caso en el ámbito laboral, ¿sí? Entonces, por lo general, cuando estamos en un salto al vacío de este tipo, ¿vale? Cuando estamos a punto de cruzar un umbral, siempre se despiertan unas figuras, que Joseph Campbell también menciona, que las titula como guardianes del umbral, que son todas aquellas personas que de alguna manera se encargan de que no se perturbe el orden establecido y de que las cosas no varían. Básicamente, que te quietes quietecito o quietecita en el sitio donde estás y que no intentes cosas raras y que no te las juegues, ¿vale? Eso es básicamente lo que sucede. Y seguro que todas las personas que habéis transitado por una fase así sabéis de lo que hablo. Se despiertan esos guardianes que básicamente son todas aquellas personas que quienes están alrededor, pues algunos de ellos pueden sorprenderse por nuestras intenciones, por ejemplo, de cambiar de trabajo, de dejar quizá un trabajo que llevamos mucho tiempo ejerciendo pero que nos hace ilusión, pues cambiar de disciplina o abrir nuestro proyecto o cualquier cosa, ¿no? Eso puede levantar sorpresas, puede levantar miedos, incluso puede haber personas que directamente se opongan a esa decisión y quieran frenarnos, ¿sí? Esas reacciones cuanto más excesivas son, más significa que esas personas dependen del tipo de persona que somos a día de hoy, ¿sí? Y de todo lo que generamos para ellos, ¿vale? Y en la misma medida, cuantos más guardianes del umbral hay en nuestra vida y más freno, más resistencia notamos a la hora de hacer ese paso, en la misma proporción, tanto miedo tenemos a dar ese paso. Y esto no hay que perderlo nunca de vista porque a pesar de lo que pueda decir la gente o los comentarios que podamos recibir, todo eso siempre refleja nuestro estado interno. Si nosotros no tenemos miedo a dar ese paso, esas voces o bien no existirán o bien no nos afectarán de ninguna manera, ¿vale? Pero para que entendáis, imaginaros, pues eso, ¿no? Imaginaros el caso de una mujer, ¿vale? Que tiene una posición importante en una empresa, lleva muchos años trabajando en esa empresa, pero como os digo, decide abrir su proyecto personal. Dice, mira, quiero mi propia consultoría o mi propio lo que sea, ¿vale? Y entonces le va al CEO de la empresa y le dice, oye, mira, que he pensado esto, tal, ¿no? Y el CEO, pues le dice, vale, muy bien, aceptaré la decisión que quieras tomar, pero creo que estarías desaprovechando tu talento, sinceramente, con todo lo que te lo has currado, tal, no sé cuántos. Muy bien. Primer guardián. Segundo guardián, va a los compañeros y les dice, bueno, que he tomado esta decisión, tal, después de mucho sopesarlo. Y los compañeros, oh, no sé, me lo estoy inventando, ¿eh? Pero imaginaros, es que si tú te vas, pues nosotros no sabemos qué hacer, porque claro, eres el alma del equipo. Nosotros también nos iríamos a otro sitio, porque no sabríamos qué hacer aquí sin ti. Todos guardianes ya. Y luego te vas a tu casa y se lo comentas ya de paso a tu madre, a tu padre, como si no supieras el tipo de respuesta que te vayan a dar. Eso, somos así de masoquistas, ¿eh? A veces compartimos nuestros sueños con la gente que sabemos que los van a dilapidar directamente. Y vas a tu madre y dices, mira mamá, he pensado esto. Y vamos, pero si has estudiado para esto, pero como, tía, te lo has pensado bien, con lo tranquila que ahora estás con el sueldo que tienes, bla, 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 ¿vale? Los guardianes pueden ir disfrazados de muchas maneras. Algunos pueden amenazarte directamente, otros pueden parecer que se interesan por tu estabilidad y quieren ayudarte, pero en realidad lo que están haciendo es frenarte y hay que ser muy hábil a detectar todo esto, ¿sí? Hay un concepto que Campbell dice que realmente es importante entender y es que cuando aparecen estos momentos, de alguna manera se está despertando nuestra verdadera identidad, aquello que estamos destinados a ser, ¿entendéis? Porque podemos llevar todos una vida robotizada haciendo lo que supuestamente toca hacer cumpliendo con un papel que nuestra familia y nuestro entorno nos ha asignado y cumpliendo sus expectativas, pero siempre hay momentos en que hay como una especie de vocecita interior que nos habla y que nos inspira. Y tenemos que hacer todo lo posible para que esa voz siga estando ahí e incluso aumentar esa voz de volumen, ¿entendéis? Y esto no hay que perderlo nunca, porque en esos momentos muchos psicoanalistas dicen se está despertando el sí mismo, que es la verdadera identidad. Es aquello que tú, solamente tú, de forma genuina puedes aportar al mundo y a la sociedad y a la comunidad. Y que si tú no cumples con ese papel, entonces no solamente pierdes tú, sino que pierde el mundo. Y esto es importante entenderlo, es decir, si todos tenemos una contribución esencial que hacer cuando uno se niega a escuchar esos llamados, no solamente pierde él, perdemos todos. Perdemos a alguien que puede tener una capacidad única para comunicar ciertas ideas. Perdemos a alguien que podría inspirar a través de la danza, el arte o cualquier tipo de expresión humana. ¿Sí? Por lo tanto, debería ser una obligación escucharnos un poquito más. ¿Vale? Esto como primer punto. Lamentablemente, cuando hacemos caso omiso a la llamada, que ese es otro paso, el rechazo de la llamada, las personas... Tese Elliot decía que los hombres se quedan huecos por dentro. ¿Sí? Porque pierden su razón de existir. El sentido de su vida. Pierden el propósito. ¿Entendéis? Por lo tanto, esta habilidad mental para detectar esos momentos es clave. Y a partir de aquí, se pone en juego todo lo que una persona debe empezar a sacrificar para poder dar ese paso. ¿Vale? Insisto, ¿eh? En términos de relaciones. Esto ya os podéis ir imaginando en vuestra cabeza, diciendo, vale, yo si realmente abro mi proyecto personal o llego a estar en esa posición que quiero estar, ¿cómo reaccionaría mi entorno? ¿Se alegrarían por mí? ¿O no? Y esto se sabe. Esto se sabe. Por lo tanto, aquí hay dos claves importantes. Una, la que os digo, desestimar algunas de las advertencias o ayudas externas, que parece que son ayudas, pero en realidad no lo son, porque son consejos que apuntan más al bienestar de esa persona que nos da la ayudita al nuestro. ¿Sí? Y aquí hay muchas frases también que os pueden venir, ¿eh? Que tú compartes parte de tus sueños o de tus anhelos a alguien y, ay, ¿y qué voy a hacer yo a partir de ahora? ¿Y qué va a ser de mí? ¿O ya te lo has pensado bien? No, hombre, no te la juegues. Todo eso, ¿vale? Que puede sonar muy bien, en realidad nos está jodiendo la vida. Y la segunda, ¿vale? La otra que se desprende de esta historia es que en muchas ocasiones vamos a tener que transitar por fases de soledad. De soledad y de incomprensión. Y de saber que quizá esa gente no nos entiende, quizá la gente de la que supuestamente nos apoyamos más a día de hoy no comparten nuestra visión de las cosas y está bien que sea así. ¿Entendéis? Está bien que eso suceda, porque no siempre necesitamos el beneplácito de los demás o que los demás estén de acuerdo con nosotros para avanzar. El acto heroico también tiene mucho que ver con esto, con avanzar a pesar de no tener el apoyo social que nosotros necesitamos. Y en esos momentos de soledad, quizá estamos físicamente solos, pero nos sentiremos más conectados con nosotros mismos más que nunca. Porque nos estaremos haciendo caso a lo que realmente deseamos. Y si la cosa no nos lleva a buen puerto, nos equivocamos, yo siempre digo lo mismo, al menos nos habremos equivocado nosotros. Al menos el error va a ser mío. ¿Me explico? No va a ser un error provocado por un deseo de otra persona. A veces nos pasamos la vida que nos parece un error tras error porque nosotros no estamos escribiendo el guión. Ahora bien, si yo cometo un error o siento que he fracasado por una decisión que yo he tomado, eso no es un fracaso, es un aprendizaje. Y el aprendizaje solamente sucede bajo esas circunstancias. Que es que esa decisión la he tomado yo. Y en el momento en que la tomé yo estaba seguro de tomarla. Luego abrí ese proyecto y todo se fue al garete. Muy bien. Pero yo me la jugué. Y esa experiencia no me la quita nadie. ¿Entendéis? Esto es fundamental. ¿Vale? Por lo tanto, ¿vale? Voy a terminar con una frase también de Campbell, ¿vale? Y os daré paso ya directamente a los que estáis aquí en la sala. Es una frase que dice así. Os la pondré en pantalla porque creo que vale la pena. Dice así. Dice, la llamada es un mensaje peligroso. Por lo que hemos dicho, implica una muerte. Y un renacimiento. Siempre. ¿Vale? Para poder yo estar, poder estar en otro estado o en otras circunstancias, parte de lo que soy tiene que morir. Dice, es un mensaje peligroso la llamada porque amenaza la estructura de seguridad que hemos construido para nosotros y nuestras familias. Pero también es fascinante porque trae consigo las llaves que abren el reino de la aventura deseada. Y la aventura temida del descubrimiento del yo. Atenderla implica la destrucción del mundo que nos hemos construido en el que vivimos. Y de nosotros con él. ¿Sí? Pero después de una maravillosa reconstrucción de la vida humana, digo, después, viene una maravillosa reconstrucción de nuestra vida. Más limpia, más atrevida, más espaciosa y más plena. Esto es lo importante. Que no sabemos cómo lo que va a venir después, pero la conexión con nosotros mismos ha aumentado. El respeto por lo que somos, por lo que pensamos, por lo que decidimos, por lo que opinamos, ha aumentado. Y eso solamente nos puede dar una vida con un poquito más de sentido y de significado. En última instancia, siempre explica Campbell, que a pesar de que el héroe puede sentirse muy solo durante muchas fases de ese viaje, al final el regalo siempre es una sensación de comunidad. Consigo mismo, con su pueblo y con la tierra. Y eso solamente es consecuencia y reflejo de la fidelidad que ha conseguido sembrar para consigo mismo. ¿Entendéis? La gente que no atiende la llamada y que no hace caso realmente a esa voz interna puede estar rodeada de muchísima gente, pero de vez en cuando le invade esa sensación de soledad y de aislamiento, a pesar de estar rodeado de los que supuestamente más quiere. ¿Entendéis? Entonces, no solamente lo dice él, sino que yo también lo he podido ver en muchísimas de mis consultas y de casos reales, que al final siempre es un riesgo que vale la pena tomar.